Mantra Producciones presenta El Portal Muchas alternativas para todas las respuestas Mantra FM.com.ar Estamos súper tecnológicos Este año venimos con todo Tenemos nuevo chat también Así que ya estamos compartiendo a través de los distintos dispositivos Y On Demand, por supuesto Donde están subidas toda nuestra plataforma de audios impresionante On Demand.com.ar Ahí nos podés escuchar en diferido Bien, lindo día en Buenos Aires Vamos a estar hablando de varios temas Vamos a tener a Gabriela Lunari Ella está trabajando con Bioenergía Áurea Bueno, vamos a ver de qué se trata esta técnica Bien, expectativa al respecto Así que bueno, quédense en el aire de Mantra FM Vamos a estar charlando con ella Bioenergía Áurea en el aire de Mantra FM Y estamos conectados vía Skype en el día de hoy Con Gabriela Lunari Vamos a estar hablando de esta metodología Vamos a ver de qué se trata esta técnica Y bueno, le doy la bienvenida ¿Cómo estás Gabriela? Hola, muy buenos días ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar acá hoy Para presentarles a la Bioenergía Áurea Bueno Para todos ustedes Un gusto tenerte aquí en el aire de Mantra FM Compartiendo acerca de esta técnica que has desarrollado Es un método Bueno, comentanos al respecto ¿De qué trata? ¿Cómo es el abordaje que hace la técnica? Bueno Voy a tratar de hacer así concisa El tema es que Siempre he querido desarrollar ¿Sí? Algo que tenga Que haga una integración De todo lo De todas esas enseñanzas ¿Viste? Que a lo largo de De todas las épocas Se fueron enseñando Ya sea en el hermetismo Que va tomando la ciencia Hoy en día Sí, sobre todo la física cuántica Pero bueno Hay muchas líneas que se han abierto Hace cosas de dos o tres décadas Que estaban integrando ¿No? Lo mejor de todo, digamos Hemos estado varios siglos En especificidades ¿No? En lo más específico Sí Y ahora está llegando otra vez el tiempo de 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 ir otra vez a las fuentes ¿No? A la enseñanza verdadera Y bueno Como varios terapeutas Como varias personas Me dediqué a investigar Y obviamente Incursioné Psicología Ciencias de la educación Bueno Todo lo conocido ¿No? Sí Bueno Y oficialmente Sí Perdón Distintas técnicas para hacer un abordaje Sobre Sobre esta metodología Dentro de lo que es bioenergía aurea Uno llega a la sesión ¿Cómo se aplica? Bien Es importante Este ¿Para qué ha nacido la bioenergía? ¿No? Porque En realidad La bioenergía aurea Ha nacido por la necesidad Que tiene el ser humano Hoy en día De De quitar toda la confusión Que tiene ¿Sí? Es para Justamente Ha sido creada Cuando ¿Viste? Cuando está la persona Que está estresado Con muchas afecciones A nivel físico A nivel mental A nivel espiritual Es tantos Tantos pequeños problemas cotidianos Que no sabe si ir ahí A qué especialista ir ¿Está bien? Por lo tanto Una persona llega A la bioenergía aurea Y lo que se hace es Hacer un rastreo ¿Sí? De frecuencias Para determinar Cuáles son las prioridades A limpiar en esa persona La bioenergía aurea Es limpieza frecuencial Por lo tanto Lo que se va a evaluar Son los diferentes cuerpos De la persona ¿Sí? Físico, mental Psicológico Bueno, todos Limpieza frecuencial Bueno, cuando hablamos De limpieza frecuencial Lo primero que me imagino Es Que uno Tiene Ondas de energía Alrededor del cuerpo Que va Que va teniendo Esa Esa energía Bueno ¿Qué va sucediendo Con eso? Gabriela Bien Para hacerlo así Bien fácil Como me gusta a mí enseñarlo Todo lo que existe Está hecho de frecuencias Por lo tanto Si uno piensa Un pensamiento Una imaginación Es una frecuencia Una emoción Es una frecuencia Y una acción Cualquiera sea También es una frecuencia Entonces Las frecuencias Son ese campo Que se puede Igualar Para medir La información Ese sería Como nuestro En nuestra línea Media ¿Sí? Y acá Este Quisiera nombrarlo Porque los he visto O sea Obviamente Que la bioenergía Ahora incluye Todo lo que es El par biomagnético En su momento ¿Sí? El biomagnetismo De Goiz Bueno Que lo he visto También que ha estado ahí Bueno Luego con el doctor Shuen ¿Sí? Que también he estudiado Con él Hace unos años Ahora con los alumnos Se ha incorporado Como una nueva metodología Y todas tienen que ver Con conectar Ese sistema nervioso ¿Sí? El sistema nervioso Es el que conecta Digamos la base Donde están Todas las frecuencias Independientemente De si la persona Está imaginando algo Tiene una fobia O tiene un dolor O tiene una infección O tiene un miedo No interesa ¿Qué es? ¿No? Lo que tiene ¿Sí? Vamos a detectar Esa información En esa línea media En ese sistema nervioso central Bien ¿Se hace un balance De lo que es El sistema energético De la persona? No exactamente energético La información La sacamos de ahí Pero después Se corrige Literalmente Donde hace falta Se limpia En el cuerpo físico En el mental En el espiritual En el no consciente Donde se haga falta Porque puede ser una Quizás Por ejemplo Puede ser Que a la persona Le esté afectando Un vecino Puede ser Que a la persona Le esté afectando Algún animal Algún ancestro Algún duelo mal hecho Entonces uno viaja ¿Sí? En ese espacio-tiempo Y lo limpia Desde allí Es decir No es energético En la sesión Se puede ver Con claridad Si el De dónde viene Cuál es la raíz Del problema Así es Y se limpia En el momento ¿Sí? Bien No creo que a ustedes Le llame la atención Porque he visto Que ha estado Por ejemplo Gente que hace Método Shuen Ha estado con ustedes Y eso se hace En el momento ¿Sí? Se va corrigiendo Limpiando En el momento Bien Orgeabria no dice Sanación ¿Sí? Dice justamente Limpieza Porque en realidad No es que yo hago algo En realidad Uno detecta la información Y es el mismo cuerpo El que lo corrige Bueno Uno se acuesta En una camilla ¿Cómo se aplica La técnica? Así como estamos Nosotros La persona Yo hago sesiones Por Skype La persona está así ¿No? Frente a frente conmigo Me va diciendo Cuáles son las problemáticas Y se van resolviendo Toda una hora Así ¿Sí? Resolviendo Y resolviendo Más que conversando Limpiando Y ajustando O sea La persona me dice Tengo un dolor en tal lugar Tengo un problema con mi pareja No tengo dinero Entonces ¿Qué pasa? Uno empieza a ver ¿Cuál de esos es el más importante? Porque No es lo mismo Agarrar desde cualquier lugar ¿Está bien? Uno siempre tiene que ir A lo más importante Para esa persona Eso te va a permitir Seguir limpiando ¿Sí? No es lo mismo desde dónde Limpia uno Bien ¿Se comprende? Sí, se comprende Se comprende Es decir que Existen distintas frecuencias Con lo cual Hay distinta importancia En este caso Del tema Al cual se aborda Así es Y por ejemplo Puede pasar el caso De un cáncer Por ejemplo ¿Sí? O en el caso de epilepsia Que a mí me ha ido muy bien Con la epilepsia Por ejemplo Hay un caso de epilepsia La persona Hizo todo lo médico Que existe ¿Sí? Lo que existe Investigó Averiguó Pero quizás Había que corregir Otras cuestiones Primeros Para que Digamos La autosanación Del cuerpo Se active Y cuando uno Quita todo eso ¿Sí? Ahí sí funciona El tratamiento ¿Se entiende? Ahí es como que Se empieza a sanar Es como que Cada uno de nosotros Tenemos esa inteligencia Que No es que nosotros Vamos a ir Le vamos a decir A este médico Bueno Ahora curame ¿Sí? Uno mismo Tiene que estar Completamente convencido Pero desde lo más interno No es lo consciente ¿Sí? Es por otro lado Digamos Bien Pasa por otro lado Acá Estábamos recibiendo Algunas preguntas De los oyentes ¿Cómo llega A lo inconsciente? ¿Es mediante Una charla? ¿El diálogo mismo? Bueno ¿Cómo se llega A lo inconsciente? En realidad No es que hay Una forma De llegar A lo inconsciente Estas son todas Este Todas Este ¿Cómo se dice? Como mugre De la información ¿No? A uno no Le llega mal En realidad Estamos conectados El ciento por ciento Todos Vos, yo Todos estamos conectados ¿Dónde está El punto clave Que yo creo que aquí El doctor Schwen Fue El que lo trae al mundo ¿No? El que abre toda esta puerta Hace ya mucho tiempo En realidad Este Es La autorreferencia De uno mismo Cuando uno quiere Acceder al inconsciente Ya sea propio Del otro Porque en realidad Es como internet Sí ¿Sí? Entonces Primero autorreferencia ¿Qué quiere decir Autorreferencia? Yo tengo que estar Limpia Sin mente Sin juicio Porque un terapeuta Que tiene juicio Ya no es un buen Terapeuta ¿Está bien? Entonces Uno lo que tiene que hacer Es quedarse En punto cero Completamente neutral Como se llama Y ahí sí Simplemente Uno Conecta Con esa información Porque cuando uno está En realidad Lo que uno hace Es sacar la mente Y conecta Con el sistema nervioso De esa persona O de ese grupo O de esa institución O de ese animal Bueno, se puede trabajar Con bioenergía Todo Bien También se puede aplicar A animales Sí, 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 sí Sí Y es muy Es mucho más fácil En animales Y en niños Es mucho más fácil Porque los niños Casi siempre están enfermos Por ejemplo Llega una mamá Que te dice Uy, mi nena está Con diarrea De hace un montón Y no se le pasa Y ya vio al médico Y ya toma esto Y hay que siempre Siempre limpiar A la mamá O el papá Y ahí se resuelve Bien El chico entonces Recibe la energía De los padres Directamente Sí En un 90% Casi En lo que es la experiencia De todos estos años Es de la mamá O de la persona Que los cuida Bien Importante Esto a tener en cuenta Bueno Cuando Vos trabajas En este caso Gabriela Coméntanos Habías comentado Casos de fobias Y cuestiones Por el estilo La técnica Cómo Bueno Cómo empieza A acompañar Procesos De ese estilo Mira La técnica Que yo utilizo Para acceder A esa información Sí Como sabemos La forma más fácil Más reconocida Es la kinesiología Sí La kinesiología Ya está aceptada A nivel mundial Sí Por lo tanto Cualquier persona Puede acceder A la kinesiología Pero ya te dije Si no Parte de la autorreferencia Y del punto cero No le va a funcionar Ese es él ¿No? O sea Como Como profesora Que ahora La voy a empezar A enseñar Sí Como docente Lo principal Es eso Que la persona Esté neutral Porque ahí es Cuando va a conectar Con la información Yo hago como una Yo tengo mi propia Metodología Yo lo mido Con mis manos Pero obviamente Uno está limpio ¿No? Se conecta con esa persona ¿Sí? Ahí es donde Por intuición Llega la información Es como que Se aparece la información Claro Eso se le llama intuición Es como que vos No tenés nada Y de golpe Aparece una idea ¿Sí? O sea No hay forma De equivocarte Porque es una sola idea Que tenés Entonces yo Suelo medirla Con las manos Bien Esta metodología La estás La estás enseñando Ahora Mira Bioenergia Aurea Se empezó a enseñar Este El año pasado Pero Yo soy acá De Argentina El año pasado Fue la primera vez Que hice una formación Por Aulas Pandora En Barcelona Bueno Este Fue bien Pero claro Este Que todavía está Lo tienen ellos ¿No? Es una formación Bueno En dos partes El tema acá Es que Para hacer bioenergia Como la hago yo Es un momento Que claro Yo soy profesora De psicología Hay un montón De cuestiones ¿No? Que hay que conocer El cuerpo humano Hay que conocer Este Bueno Dónde está el inconsciente O está el subconsciente Hay que conocer Muchas cuestiones Por eso justamente Por eso justamente Es que el viernes este ¿Sí? Por eso es que le agradezco Tanto esta entrevista El viernes este Inicia CVEAU CVEAU es Clínica Escuela Online De bioenergia Y aquí Y aquí Es donde La persona Va a ser Ambas O sea Es para integrar Son tres encuentros Al mes ¿Sí? Virtualmente Y se va a hacer Tanto la clínica Gente que necesite Esa limpieza Para su vida Para mejorar En todo sentido Ya sea porque Tiene cosas crónicas Ya sea porque Qué sé yo Está con estrés Bueno Un montón de cuestiones ¿No? O ya sea porque Quiere aprenderlo Entonces Va a haber todo Como un seguimiento Mes a mes Esto no es Una certificación Porque la bioenergia Aurea Ahora no tiene Algo oficial ¿Sí? Bien Bueno A partir de Entonces por ahora No hay todavía Bien Bueno Entonces se va a estar Haciendo esta inauguración De lo que es Bioenergia Aurea Que trabaja sobre Los campos energéticos De la persona Básicamente Y va limpiando Las frecuencias Sí En realidad Mejora Mejora El organismo De la persona En todo sentido Limpia la mente Quita lo que está sucio Y la persona Recupera Todo el equilibrio natural Bien Lo llamativo De la técnica Es que sea Mediante un diálogo A mí me llama La atención Bueno Podés probar Con algo Claro Por ejemplo O sea Mediante el diálogo Que nosotros Estamos teniendo Ahora Se puede Se puede generar Ese proceso De limpieza frecuencial Claro Bueno Yo tengo Si a la gente Le interesa Bueno Tengo un canal En Youtube Hay mucha información En la red Igual Si alguien busca Bioenergia Aurea A nivel gratuito Bueno Hay mucha información Lo que suelo hacer Lo que he hecho mucho Son talleres Porque en los talleres Por ejemplo Por ejemplo Vos tenés el miedo Por ejemplo Miedo a conducir Lo tenés vos Son parte del grupo ¿Sí? La otra persona Tiene miedo No se da cuenta Y tiene miedo A poner una empresa La está pensando Y de tanto Viste cuando voy a decir Tiene miedo Que le vaya mal A fracasar Y qué sé yo Hay otra persona Que aunque no parezca Son muy similares Esos miedos ¿Qué hace uno? Se llama sinergia Cuando nos juntamos todos Entonces toda la energía nuestra Todos nuestros no conscientes Conectan Y eso se limpia para todos ¿Se entiende? Entonces A la misma vez Que al otro se le va El miedo a conducir El otro se anima A poner su empresa El otro avanza Porque a lo mejor Tiene un problema Es las piernas Dolor de piernas Son todas cuestiones Que en los diferentes cuerpos Se manifiestan Pero eso solamente son Signos ¿Sí? Son consecuencias Las causas son estas En las frecuencias Excelente Bueno Para aquellos que quieran Hacer esta experiencia Pueden contactarse Hay un mail Que es Analista Bio Analista Bio 11 Arroba Gmail.com 11 lo escriben Con número También hay un Facebook Que es Bioenergía Aurea Ahí pueden ver Más información Y comentanos Acerca de la De la inauguración De la clínica Escuela de Bioenergía Aurea ¿Cómo Bueno ¿Cómo va a ser Esta apertura? Lo van a estar Haciendo ¿Dónde lo van a estar Haciendo? Bueno Digo por las dudas En Facebook Está Gabriela Lunari Ahí me encuentran Y está CBAO Directamente Son dos páginas Diferentes En Facebook Después está www.bionergiaudio.com Que ya es la web ¿Sí? En todos estos lugares Hay YouTube Gabriela Lunari También está Todo lo que sea De bioenergía Hay un montón De programas ¿Sí? Para enseñar A sacar miedos Para ayudar En la autoestima Bueno, hay un montón De cuestiones Últimamente Hice algo de la cándida Cómo limpiar la cándida Bueno, cuestiones Que a la gente Más le interesa ¿No? Bien Bueno Ya te digo Va a ser los viernes Como es gente Casi siempre De todos los lugares Del mundo Que lo hacen Yo tengo Clientela de varios lugares Obviamente que hablen Español ¿Sí? Buscamos un horario En el que pueda ser accesible Para los de Europa Para los de México Que tengo muchos seguidores Y de acá de Argentina Entonces Las reuniones O estos workshop Como se los llaman Van a ser los viernes ¿Sí? Los viernes A las 19 horas Argentina Muy bien ¿Sí? Cero horas España Por ejemplo Va a ser web ¿Vía web? Web Sí Muy bien La bioenergia audio es web Porque tiene que llegar A todos lados Y la gente no se traslada Y por ahí hay gente Que no puede trasladarse Tampoco ¿Sí? Por lo mal que está Así que Tiene un montón de cuestiones Ahí Excelente Bueno Entonces se trata A distancia Vos Las sesiones También las haces A distancia Claro Pero cara a cara ¿Eh? Sí Por supuesto Vía Skype Vía Skype O Bueno Whatsapp ¿También usas? Sí Sí También uso Sí Sí Uso Whatsapp Este Pero bueno Todo lo controlo Desde ahí Desde el mail AnalistaBio11 Arroba gmail Punto Si alguien quiere información Este Ahí yo se la paso ¿Sí? Excelente Algo para que no se cargue mucho Muy bien Gabriela Bueno Vamos entonces a Hacer La experiencia con Bioenergía Aurea Muchas gracias por Compartir el día de hoy Y bueno Nos reencontramos Dale Muchísimas gracias Y bueno Ojalá que pueda Volver a estar Seguro Sí Desde ya que sí Te vamos a tener nuevamente Y vamos a seguir compartiendo Acerca de Bioenergía Aurea Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.